Hola a todos y bienvenidos un día más a misdiy.es En el día de hoy os voy a enseñar a hacer una alfombra rectangular con motivos geométricos Está tejido con la técnica del tapestry Y aunque aquí lo explico un poquito Pues si queréis sondar más sobre el tema Os recuerdo que tengo un curso gratuito en mi web Que si os suscribís a la lista de correos Recibiréis un código de descuento Para que se os descuente el total del importe del curso Con lo que os saldría el curso totalmente gratis Solamente tenéis que estar suscritos a la lista de recorreos Ya sé que muchas lo habéis hecho Así que nada Espero que me digáis abajo Que tal, os parece Si os gusta este patrón Si no, bueno Y si queréis más Pues también me lo decís Aquí abajo de todas formas Voy a dejar el enlace para que podáis acceder A cómo hacer el curso ¿Vale? Para quien esté interesada y no sepa cómo hacerlo No sepa cómo suscribirse a mi lista de correos Aquí voy a dejar un enlace Y solamente tenéis que pinchar y seguir las instrucciones Y bueno, ya a continuación Ya por fin os voy a dejar con el paso a paso Para realizar esta alfombra Voy a utilizar estos cinco colores de Trapart Y una aguja del número 12 Bueno, como veis aquí tengo el patrón Que me lo he descargado en el iPad Para no imprimirlo y no gastar papel Y lo leo aquí Y bueno, quería explicar un poco cómo va a ir el tema Y es que bueno Bueno, es bastante fácil Porque es un patrón de como veis 30 puntos Y un total de 46 filas Como pone bien ahí Entonces, en la primera fila ¿Veis? Tenéis que hacer todos los puntos de color turquesa Empezaremos por aquí Por la derecha Entonces, iremos siguiendo de derecha a izquierda De derecha a izquierda De derecha a izquierda Y el último punto Aquí nos fijaremos en el siguiente que tenemos que dar Que es verde Este de aquí A ver si se agranda No sé Este Entonces, como es verde El último lo cerraremos con color verde Haremos los dos Estos Y ahora leeremos el patrón De izquierda a derecha De manera que vamos a leer el patrón este Así Izquierda O sea, derecha a izquierda Izquierda a derecha Y luego otra vez la tercera fila Derecha a izquierda La cuarta Izquierda a derecha Y tenemos que ir mirando así Cuántos puntos tocan de cada color Como veis es bastante fácil Y ahora os voy a explicar Cómo hacer estos cambios de color Cuando trabajamos en filas Vamos a empezar con el color turquesa Y vamos a hacer una cadeneta de 30 puntos Empezamos con 1 2 3 Y 9 Y 30 Y ahora hacemos una cadeneta de 3 Ponemos el dedo para no perdernos Si queremos En este punto ¿Veis? 1 2 Uy Y 3 Y ahora hacemos un punto alto en el punto que hemos marcado Porque como este punto correspondería con el primer punto alto y este con el segundo De esta forma cuando terminemos la cadeneta tendremos que tener 30 puntos Pues vamos a ir haciendo puntos altos hasta que lleguemos al extremo y tengamos en total 30 Este es el punto 29 y ahora el 30 lo voy a cerrar con el color verde porque como la siguiente fila tengo que empezar con el color verde Pues el último punto lo cerraré con este color Aquí tengo el hilo preparado de manera que como he dicho lo cierro Y tengo que hacer en la siguiente fila dos puntos de color verde Pues el primer punto corresponde a una cadeneta de 3 Voy a darle la vuelta ¿Vale? Este es el revés También tenemos que dejar eso claro Y el siguiente punto tiene que ser en color verde Pero lo cerraremos en turquesa porque ya los siguientes puntos van a ser de turquesa De manera que ahora cogeremos este de aquí Lo podemos coger por aquí porque esto no se va a ver y en realidad están bastante juntos Así Y ahora este lo dejamos por aquí suelto ¿Vale? No lo metemos por aquí Y vamos a hacer ahora 38 puntos en color turquesa Bueno ya hemos terminado esta fila Y si antes hemos empezado a leer por el lado izquierdo del patrón Ahora tenemos que empezar a leer por el lado derecho De manera que ahora nos tocaría hacer Empezar por este punto Y hacer 26 puntos en color turquesa Y después terminaríamos con 4 verdes Es muy fácil, simplemente vamos leyendo así Las filas Conforme vamos a ir dando la vuelta 1, 2 y 3 Y ahora vamos a hacer esta fila más Con 26 puntos en turquesa Este es el punto 26 y lo vamos a cerrar con el color verde Porque el siguiente que nos toca es hacer verde Entonces cogemos el verde por detrás Y sin tirar mucho Lo cerramos Esto no vamos a cogerlo porque al trabajar así en filas Pues es más cómodo hacerlo de esta, como los colores están cerca Pues es más cómodo hacerlo así Entonces, veis que nos quedan ahora 2 y 2 verdes Pues vamos a hacer 4 puntos en color verde 1 y 4 En la siguiente fila nos tocaría empezar haciendo 6 de color verde Pues ya todo el rato lo mismo, simplemente tenemos que seguir el patrón Bueno, ya he terminado la alfombra y así es como ha quedado por la parte de atrás Estos son los cambios de color Que se ven, pero como están por debajo Pues no hay mucho problema Bueno, espero que os haya gustado mucho esta alfombra No lo he explicado entera, pero como ya he dicho Dejando el patrón podéis seguirla sin problemas Simplemente tendréis que contar los puntos, los cuadrados Y si os perdéis un poquito más No sabéis como seguir esta técnica Pues os refiero a mi curso De técnica de tapestry En el que cuento como Como leer un patrón de tapestry Pero es súper sencillo Bueno, espero que Lo hayáis entendido, que os guste Que compartáis este vídeo Si lo hacéis por favor etiquetadme en las redes sociales Que me encanta ver vuestras labores Y nada Bueno, os recuerdo que tengo Facebook, Twitter e Instagram Y nos vemos muy pronto Con más tutoriales Un besazo Y hasta la próxima 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 Hasta la próxima